Hola, bienvenidos a nuestros seguidores del canal de youtube. Yo me llamo Evelyn, tengo 33 años y yo tuve un encuentro con Jesús. ¿Cómo tuve un encuentro con Jesús? Pues a la edad de 15 años vine a una obra cristiana donde se me presentó el Evangelio y en mi corazón se despertó el deseo de conocer a Cristo y saber realmente quién era Él. Me parecía muy imposible ser cristiana por el hecho de cómo puedo dejar de pensar así, dejar de hacer ciertas cosas que a esa edad es lo que a cualquier joven le gustaría hacer. Entonces lo que empecé a sentir dentro de mi corazón y sé que fue una obra de Dios, que Él puso un temor para apartarme del mal y poder conocer a Cristo. Empezó en mí su obra, empecé a desear lo bueno, a desear conocer a Cristo y de verdad que Él fuera un Dios real para mí. Dios empezó a orar, escuchó mis oraciones y cambió mi vida. Algo que recuerdo es que Él cambió mi forma de pensar que yo tenía y puso en mí nuevos pensamientos y un nuevo corazón. Creí firmemente en que Jesús me había salvado y que había obtenido la vida eterna. La palabra que Jesús habló a mi corazón cuando decidí creerla viene en Mateos capítulo 4 versículo 19 y Jesús les dijo venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres y ellos entonces dejando al instante en las redes le siguieron. Esta palabra habló fuertemente a mi corazón de que debía de seguir a Cristo, dejar todo lo que tenía a mis pies rendidos a Él y no mirar hacia atrás y al momento. Y así fue como yo tuve mi encuentro con Jesús. Ese encuentro que yo tuve con Jesús realmente cambió mi vida y hoy soy otra persona y este es el deseo que yo deseo para vosotros que Él también pueda cambiar vuestras vidas. Si hoy está llamando a la puerta de tu corazón que tú puedas abrirla y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y si te está diciendo sígueme deja todo lo que tienes y sigue a Jesús porque Él cambiará tu vida.